Estoy llorando amargamente por una chica que no me quiere, estoy llorando amargamente por una chica que no me quiere. En homenaje al profesor Augusto Cruz, gracias por los años de servicio al colegio Carlos Medina Sely, gracias nuestro querido Fachá. Gracias por ver el video. 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 ¡Sumat, sumat, sumat, sparnatrasiña, amtasin mai colini na na yoh. Ay, 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 cu Folge pal carita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!